Hola, hola a todas, bienvenidas nuevamente un día más al canal, gracias por estar aquí a las hermosas nuevas, las invito a suscribirse en el botón rojo y darle click a la campana para que no te pierdas ninguna de las notificaciones. Las rutinas para el cabello rizado requieren bastante esfuerzo, por lo que no es de extrañar que deseamos tomar siempre todas las medidas necesarias para garantizar que nuestro lavado tenga un excelente resultado, puede ser bastante confuso decidir a qué temperatura debemos lavar nuestro cabello y muchísimas de nosotras creemos que lavar el cabello con agua fría es siempre la mejor opción para el cabello rizado, ondulado, pero parte de esta creencia proviene simplemente de mitos chicas. Primero vamos a sumergirnos en los mitos comunes que rodean el lavado del cabello con agua fría, entre ellos vamos al primer lugar, el agua fría es un gran limpiador, muchísimas personas afirman que lavarnos el cabello con agua fría es un excelente desintoxicante, ya que elimina con éxito la suciedad, los residuos y el exceso de grasa de su cuero cabelludo, esto no es cierto, la verdad es que es más difícil para el agua fría eliminar la suciedad y el exceso de grasa de tus cebras. Cuanto mayor sea la temperatura del agua, más rápido se moverán las moléculas de agua, en consecuencia de esto la suciedad que tenemos en nuestras hebras se podrán disolver, la alta temperatura unirá el agua y tu shampoo o limpiador, así como la suciedad y tu shampoo, esto evitará entonces que la suciedad se vuelva a unir a tus hebras y es por eso que el agua a temperaturas altas permite que la suciedad se elimine correctamente. Punto número 2, el agua fría combate el frizz, los rizos tienden a creer que el agua fría ayuda a prevenir el frizz porque el agua fría cierra las cutículas de nuestras hebras, eso lo sabemos y lo hemos escuchado mucho, Como resultado la humedad no dejaría las hebras, sin embargo de hecho el agua fría no cierra nuestras cutículas a totalidad, pero tus productos para el cabello sí, además las circunstancias climáticas y la porosidad de nuestro cabello son los principales contribuyentes reales al cabello muy rizado. Lavar tu cabello con agua fría no necesariamente te dará una semana sin frizz. Ahora te puedes estar preguntando entonces cuál es el beneficio de lavar nuestro cabello con agua fría, por otro lado hay otros aspectos para lavar nuestro cabello con agua fría, un ejemplo, el agua caliente eleva la cutícula de nuestras hebras, Como consecuencia la humedad abandona las hebras rápidamente, como resultado tu cabello puede verse muchísimo más seco, demasiado agua caliente hará que el cabello pierda su fuerza a largo plazo, como el agua fría no eleva tanto la cutícula, pues ésta permite lavarla con aire frío y te ayudará a retener un poco la humedad y la fuerza. Bueno chicas, aclarando el tema del día de hoy, espero que les haya servido a la hora de tener un frizz en su cabello por causa del agua caliente o el agua fría. Nos vemos mañana en un próximo video, no olviden suscribirse en el canal, denle un clic a la campana para que no se pierdan ningún video de estos, espero que a las chicas que se quejaban, que no sabían si era conveniente el agua caliente o el agua fría, este video te haya sacado de la duda. No siendo más el día de hoy, les agradezco muchísimo a todas las hermosas que comentaron el video de ayer, gracias por haber visto la reseña de la línea de Etniker Afro Hair, ideal para las texturas rizadas y afro, ayer vimos la reseña del gel, si eres de las que no las has visto te invito a que las veas inmediatamente, te la voy a dejar por acá arribita y al final de este video. Muchos saludos a Roxana Pereira en Argentina, saludos para ti Belis de Jesús en República Dominicana, muchos saludos hermosa Eliana Rendón en Colombia, saludos para Sol Hurtado en Colombia, un saludo Guillermina Mangue en el continente africano, saludos también para Catiusca Valverde, gracias por estar aquí hermosa, muchísimos saludos para Pamela Varga Tavera en República Dominicana, saludos también para Ana Milena Álvarez Gómez en Colombia y un beso grande, saludos a Yangnye MPM en México, muchísimas gracias a todas ustedes mis hermosas por acompañarme viendo el video del día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!